Música Amigos, nos estamos yendo con José Luis Giorgia acá en vivo, qué lujo, ahí va, ¿eh? ¿Quién dijo que está? Bueno, no importa, cabrón en el oído de ustedes, ¿entiendes? Iba a traer el mío, bueno, no importa, dale, dale, va, no importa, bueno, ¿qué quiere hacer? Mande, mande un chico a Ballet, hostia, ahora puede ser el... Oye, ¿cómo va? Ahí está. Eh, eh. Arriba la... Música 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 Música